Un anciano y adinerado comerciante aparece asesinado en su domicilio de Benalmádena. Lino Ortega, eficiente inspector de policía, pero con adicción por el alcohol, será el encargado de resolver un caso en el que los posibles autores poseen sólidas coartadas. ¿Ricardo, un hijo de la víctima y sus complejos emocionales? ¿Juan, otro de los hijos con graves problemas económicos? ¿Bermúdez, el administrador, que actúa como si fuera el dueño de la fortuna? El ángel negro no es una novela policíaca más. Se dan en ella los ingredientes de thriller y retrato psicológico de unos personajes que van quedando desnudos a medida que el lector avanza en la lectura. ¡Los vemos! ¡Los vemos! Gracias.